¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bueno, perdonadme sobre todo esta voz que tengo porque llevo toda la semana con la garganta bien pillada por eso no salgo en cámara ahora mismo bueno, como es un vídeo de noticias pues tampoco hace falta que salga para que me veáis el careto que tengo Bueno, el vídeo de hoy la verdad es que quiero hablar sobre un teléfono que ha lanzado Humidigi va a ser su próximo teléfono, sabéis que esta marca últimamente me está gustando bastante creo que se nota y bueno, pues la verdad es que este teléfono me acaba o sea, me está sorprendiendo me llama muchísimo la atención si bien Humidigi ya sabe de sobra que sus cámaras, sus teléfonos vamos, mejor dicho, donde suelen fallar efectivamente es en la cámara es lo más flojo se nota que han mejorado en los últimos modelos el F1 ya tiene una cámara que se puede usar y aún así quieren mejorar y aquí tenemos un ejemplo muy claro de ello el Humidigi S3 Pro y atención porque va a tener el sensor Sony IMX 586.40 que sea algún tipo de interpolación como sabemos y luego además en el frontal va a tener una cámara también de 20 megapíxeles con sensor Sony si no recuerdo era el 381 no me acuerdo ya luego lo miro y lo pongo vamos a ver un poquito más las características que tiene bien, lo que va a ser va a ser un cuerpo cerámico o sea, va a ser un material totalmente premium ya pasamos del cristal o de la tapa metálica al cuerpo cerámico dando pues un toque bastante bastante premium como digo el sensor va a ser el IMX 586 va a ser el principal y además va a tener el Helio P70 el nuevo procesador de MediaTek que ya el P60 ya de por sí rinde bien pues el P70 imaginemos que rendirá muchísimo mejor aquí tenemos un poquito la característica del sensor IMX 586 y luego un zoom óptico de x2 óptico de x2 nada de digital bien, va a tener también según pone aquí un gran rendimiento en situación de poca iluminación o sea no sé si es verdad todo lo que dice tiene un buen software para aprovechar este sensor pues la verdad es que va a molar aquí tenemos mira el sensor delantero IMX 376 que nos va a garantizar unos selfies de muy buena calidad batería 5150 miliamperios con carga rápida de 18 vatios esta es la misma batería que lleva el UMIDIGI F1 o sea nos va a garantizar porque vamos si se comporta igual está igual de optimizado pues nos va a dar para todo el día y mucho más porque nos va a sobrar a sobrar como digo Helio P70 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna un pepinazo por todos los lados pantalla de 6,3 pulgadas Full HD Plus con gotita de agua en noches de gota de agua creo que va a ser la misma pantalla que llevaba el F1 y luego también pues como es de esperar va a salir de fábrica con la versión 9 de Android Android Pie pues eso básicamente es como un F1 pero con mejoras y luego pues también va a tener NFC y va a tener todas las bandas globales de todas las que existen como suele hacer UMIDIGI y aquí tenemos pues un poquito lo que son las características aquí agrupadas sinceramente a mi me parece muy buen teléfono y luego además para celebrar el lanzamiento como suele ser habitual pues lo vamos a hacer lo va a hacer de dos de dos maneras aquí que os he enseñado la campaña de crowdfunding ¿vale? donde podéis haceros con él pronto antes que en la tienda oficial y aquí van a ser 269 dólares también se puede comprar desde la tienda oficial de Aliexpress pero creo que salía un pelín más caro no estoy no estoy tan seguro ahora mismo y luego además como digo para celebrar el lanzamiento pues han hecho un sorteo de 10 unidades internacional y aún va a durar durante 25 días o sea casi un mes suele hacer este UMIDIGI cada vez que lanza un teléfono por eso también quería hacer este vídeo además de la noticia pues anunciar que podéis conseguir alguno tocar toca y si no que se lo digan a mi amigo y seguidor Asgore Reída que le tocó el UMIDIGI One Max así que yo aquí mira como veis participo y a ver si me toca a mi también porque me molaría probarlo la verdad y si es gratis pues por mejor porque a este le tengo muchísimas ganas las acciones que hay que seguir casi todas son de UMIDIGI como veis seguís sus redes sociales canales de YouTube etc y bueno aquí tenemos mira vamos a pinchar en Aliexpress para ver cuánto vale mira lo ves 268 euros está un pelín más caro si lo queréis no sé si luego bajará el precio cuando se acabe la campaña de Indiegogo pero si lo queréis más baratito pues yo sin dudar lo compraría aquí pero mira son 237 euros son 30 euros menos así que yo sin dudar pues bueno directamente me iría al Indiegogo y seríais además de los primeros porque esto es pre-venta en fin las dos van a tardar en llegar no creáis que no va a llegar pronto yo creo que hasta mediados de marzo no creo que lo envíen en ninguno de los dos sitios así que bueno esto es todo quería enseñar este teléfono porque la verdad es que me ha sorprendido me sorprende sobre todo el tema de las cámaras me sorprende que ya creo que están viendo donde fallan estos donde falla su marca más que nada últimamente y yo creo que eso va a ser una gran apuesta por su parte así que bueno espero que os haya gustado el vídeo os haya gustado el teléfono tanto como a mí os llame la atención y sobre todo no dudéis en participar en el sorteo porque si toca pues mira que suerte así que bueno un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo